El conocido actor Sancho Gracia ha muerto a los 75 años de edad en Madrid, como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía. Los restos mortales del actor se encuentran en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos, donde se tiene previsto que sea incinerado durante esta tarde noche. Al cabo de la jornada se espera que acudan a despedirle compañeros de profesión y amigos. Además, la Academia de Cine ya ha trasladado su pésame al entorno del intérprete a través de la red social de Twitter. Sancho Gracia nació el 27 de septiembre de 1936 en la capital española, pero poco después emigró a Uruguay debido a la Guerra Civil. Allí estudió interpretación en el Conservatorio de Margarita Sirgu. Aunque a lo largo de su carrera trabajó multitud de producciones cinematográficas, destaca su interpretación de Curro Jiménez en la serie homónima que se emitió en España entre 1976 y 1978 y que le hizo dar el salto a la fama. Además, en el año 2002 estuvo nominado a los premios Goya por su interpretación en la película 800 balas dirigida por Alex de la Iglesia. Con su muerte se va uno de los grandes actores del teatro y cine español.